Punto Valenciano ahora que recupera bien el Barça, Riqui Puig haciendo hacia la izquierda, zona central la tiene Miranda. Tiene la posesión y el que se de momento se está sintiendo más cómodo. Tocando para Mingueza y este para Riqui Puig. Ahí va Riqui Puig intentando el pase en parada. Equipos como decimos, jugadores con una medida bastante alta, no tan alta por ejemplo como el Badalona. Por el Getafe, dorsal 11, la tiene Riqui Puig. Riqui Puig que toca hasta perpetua adelantar metros, no lo ve claro, por lo tanto. Toda la defensa del Barça, buenas señores, que el Barcelona de ese siente cómodo con el esférico. Pase ahora de Riqui Puig, de Hospitaler, de otros muchos equipos míticos aquí de Cataluña. Entra Miranda, Miranda que puede tocar para Riqui Puig, Miranda para Riqui Puig. Este Miranda pasa de la muerte, ahora sigue el gol. Gol, 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 gol. Gol. Un poquito, esta sí, llegó McWayne, llegó el de ex del Arsenal para Ujo. Bien taponó el Barça, bien taponó Riqui Puig ahora. Es el quien tiene la pelota, Riqui Puig. Si no me equivoco es el primer gol de McWayne en esta... El balón rápido para Riqui Puig. El jugador de Barcelona, que bien se va de Soler, de una, trancas y barrancas. Se intenta... Muy atento ahora el Barça. De Riqui Puig que puede jugar la armada peligro. Ay, brazo, atención que haya falta, pero sigue Riqui Puig. Sigue el de Barcelona, ahí va Riqui Puig que se va de... Uy, que bien se está yendo de su marca, que bien se va de Julen. Riqui Puig que la intentaba poner para Marbel, pero finalmente defendió bien el esférico. Ya palito de esas faltas, porque es que a Riqui Puig le están dando de todos los colores. Atención ahora que se desplazaba, intentaba buscar la jugada rápida. El penalti pues hace respirar el Barça y es que con un resultado de 2 a 1 hubieran cambiado un poquito las torpes. Este para Merveil. Merveil, Miranda. Miranda por detrás ya es la segunda. Recordemos que también le dieron a Riqui Puig por detrás. Para que la toque con la testa, Juanan, el capitán, pero el que la hace con él es el otro 8. No el capitán, pero sí Riqui Puig. Que miren, fíjense cómo baila el bueno de Riqui Puig. De los azul grandes es Mardel. Para Riqui Puig. Riqui Puig. Arriba toca Monchu con la cabeza. Hay que calmar y ahora Miranda. Uy, taconazo. Taconazo para Riqui Puig. Calma el Barça la jugada. Tocando poco a poco, va creando poco a poco, va generando. Para un posible cuarto gol. ¿Quién sabe? Le podemos pedir más al Barcelona en esta primera mitad ahora. El jugador del Valenciano. Juega al Barça por la parte izquierda. Miranda. Riqui Puig. Riqui Puig parte derecha. Intenta ir, finalmente va a sacar rápido. Ante la presión del Valenciano de Marbel. El jugador del Getafe tocando para Riqui Puig. Riqui Puig que levanta la cabeza. Y finalmente quieren tocar en corto. Así lo hace el de Sabadell. Riqui Puig se perfila. La centra con la derecha. Que la Bioto hace el amago de salir. Riqui Puig. Riqui Puig que se para. Riqui Puig que... Cacada. Aunque no lo voy a decir imposible. No lo pienso decir en directo. Tanta metros. Para Riqui Puig. Riqui Puig que también se está marcando unos primeros 45 minutos. 39 minutos. Nadie así que juega de peligro para el Barça. Ojo contra el ataque. Ojo por la parte izquierda Riqui Puig. Pone la moto Riqui Puig. Tiene también hacia la derecha. Merbel finalmente la va a llegar. McWayne vence el Barça. B por tres goles a cero a Lontiñen. Sería trascendenza B en caso de victoria. Riqui Puig. Que busca la internada. Toca para... ¿Ronara Ujo? No, perdón. Era McWayne en directo desde el Minestadi. Riqui Puig. Qué media vuelta de Riqui Puig. Qué capacidad tiene este jugador para bailar. Ahora calmando bien el partido. Riqui Puig. Intenta buscar Mingueza. Para Riqui Puig. Riqui Puig que vuelve a bailar a sus rivales. Lo trastabilla como si fuera una peonza. Qué verbalidad lo de Riqui Puig. Abre para la parte derecha para que llegue Musa. El conjunto entrenado por García Pimienta. Y que parece que tocó. A la izquierda es Abel Ruiz. Finalmente la pelota que pasa de peligro. Retrocede metros. Primeros 45 minutos. Y que hace pues que el Barcelona, el filial... Barcelona B. Junto a Miranda. Otro jugador que se ha estrenado. Ya son 14 los jugadores que han anotado uno o más goles de la plantilla. Tocando hacia el ahora central. Chumi Brandariz. Más calmado el Barça el juego. Prefiere tener la pelota. Triangular. Mover. Jugar. Y el gol ya llegará. Recordemos los tres goles. Llegaron todos por la banda. Y Zollado. El balón que lo rechazó la defensa. De la Valle de Albadía. Barça. Ricky Puig. Del Barça subiendo como siempre a rematar. El poderosísimo central uruguayo del Barça B. Ricky Puig. A ver qué inventa. Uy, que pase con el exterior para Musa. El delantero valenciano. Juega el Barça. Recordemos el Barça. Va a poner el balón en juego. Ahora el Barcelona ve el Barça Atlético. Lo tiene muy bien encarrilado en esta. Mebel, Mebel para. Balón ahora viene en tareas defensivas. Marbel, el jugador cedido por el Getafe. Ricky Puig que vuelve a bailar. Vuelve a generar juego. La primera mitad. Sigue siendo el dueño y señor de este partido. Sigue tocando, sigue dominando. Y es que la posesión de este partido es el lanzamiento con el interior del pie que salió por la izquierda de la portería que defiende Iñaki Peña. Riqui Puig para Miranda. Minutos donde ha sido un vendaval para el conjunto de la Valle de Albaida que poco ha podido hacer para evitar estos tres goles que siguen en el marcador. Riqui Puig. Va a llegar Abel Ruiz. Llega finalmente. Chumi para Mervel. Salvó en la línea de gol. Salvó en la línea de gol el defensa de Lontini. La verdad que parecía que íbamos a cantar y al cuarto ya me estábaco el jugador malacitano, Sergi Albiol, que salvó el cuarto del Barça. Lanzándose muy bien al verde para evitar, como digo, ese cuarto gol. La primera jugada de peligro del Barça. Toca el Barça, toca Riqui Puig que ahora se quería poner ese cuarto gol que a punto estuvo de llegar. Cuidado que se lo toma con calma. Parte izquierda, en el vértice y ahora hacia la zona de construcción. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Finalmente es para llegar al 90 y que por lo tanto el Barça ve sube una victoria importantísima. Como decíamos, Tiñen solamente en aquella jugada invalidada y el penalti no ha tenido nada más. Ningún tipo de apuros, Iñaki Peña, que la verdad que salvando el penalti ha vivido el partido de una forma muy, pero que muy tranquila. El jugador Alicantino. Balón largo. Por un partido es el portero que más ha jugado. Nada. Así que no hubo nada. Rapidísimo Araujo. Rapidísimo. No llegó finalmente el jugador senegalés. Calmado el equipo de García Pimienta. Que se lo está tomando con mucha calma y es que aparte Lontiñen no está ejerciendo ningún tipo de presión. Aquí lo ven. Jugando con ningún tipo de prisa. Y Fran Machado, el hombre más adelantado. Si me equivoco, sí. O también el Valencia ve en esta segunda división. El Barça ve por Araujo. Veremos a ver si... Veremos minutos también para algún otro jugador del Barça ve de momento. Dos cambios por parte de los también para... Poder disfrutar de este partido. Agota, por tanto, los cambios ya el conjunto de Ponservero hoy del Barça. Atención que tiene jugada. Recupera Monchus, recupera el Barça. Ahora intentaba hacerse con la pelota y lo consiguió Alexandru. Pero rápidamente, los ocho años que el Lontiñen no se acercaba a las instalaciones del minado. Pero que vence el Barça por tres goles a cero. Nueve puntos después de cuatro partidos sin ganar. Y que, sin duda, haría creer un poco más... Recordemos... El Hércules que va perdiendo por Moussa Wawé para McWayne. McWayne hacia la zona de medios para Ricky Puch. Que vuelve a bailar, vuelve a soltarse como una creonza. ¿Pito falta de quién?